Yo vivo acá en Buenos Aires, en la capital, y soy integrante y violinista de la Orquesta Filamónica de Buenos Aires, que es la que funciona en el Teatro Colón. Ese es mi trabajo, digamos, de hace muchos años. Y paralelamente, yo desde hace muchos años también, vengo haciendo fotografía astronómica. ¿Y qué se te dio por meterte en este mundo? ¿Por qué el cielo? Mirá, en realidad fue porque yo desde chico ya me fascinaba la astronomía, de por sí era un apasionado del cielo, me gustaba muchísimo observar y estudiar. Yo empecé, de bastante chico, a los 12 o 13 años, a hacer cursos, a, digamos, a tomar cursos. Bueno, un poco más de joven, más adolescente, digamos, a los, más o menos, 19 o 20 años, me empezó a interesar también la fotografía. Así que muy pronto me di cuenta, aprendí que se podían combinar las dos pasiones, digamos, y hacer justamente fotografía astronómica. Entonces yo tenía en esa época un telescopio, un poco básico, pero que me servía como para hacer las primeras tácticas. Y bueno, muy, digamos, pronto aprendí o investigué y aprendí que se podía acoplar la cámara al telescopio y empecé a hacer mis primeras pruebas y eso fue fascinante. ¿Y cuáles son las herramientas que utiliza Nicolás, una persona que se dedica a fotografiar el cielo? Yo, yo en particular, uso una cámara de fotos reflex, muy buena, pero es una cámara de fotos tradicional, digamos. Y lo que sí es fundamental que yo tengo es un motor que compensa la rotación de la Tierra, porque las exposiciones del cielo son bastante largas, de varios minutos, entonces en ese tiempo la Tierra va girando, va rotando. En largas exposiciones, si uno no compensa esa rotación, el cielo saldría movido y saldrían, en vez de puntos las estrellas saldrían como líneas, como trazas. Bueno, el año pasado, en enero, el verano del 2019, me fui en un viaje exclusivamente astrofotográfico, digamos, únicamente para hacer fotografía del cielo, me fui a San Juan. Me instalé ahí, y ahí encontré las condiciones y el paisaje ideal para hacer la foto que yo ya venía planificando y que tenía soñada en mi cabeza. O sea, la foto estaba antes en tu cabeza de este momento, del momento específico de apretar el gatillo. La verdad que sí, exactamente, que iban a hacer esas montañas, no, no podía saber porque no conocía. Pero más o menos que esa era la composición que yo quería, sí. Hola, Nancy, ¿cómo fue llegar al portal de la NASA? Bueno, porque la NASA tiene de por sí ese portal que se llama APOD, que son las siglas en inglés de Imagen Astronómica del Día. Ellos seleccionan cada día una imagen de todas las que reciben y la publican en ese portal con una descripción que escriben ellos sobre lo que está mostrando la imagen. Y eso tiene una convocatoria, digamos, permanente, abierta y libre. Cualquier persona que haga fotos de sí lo puede mandarlas a él. Entonces, yo me encontré que tenía esta foto, me parecía que podía tener interés y la mandé. La mandé a unos 15 días más o menos, y a los pocos días me respondieron diciendo que sí, que te daba seleccionada esta foto y, bueno, nada, te mandan el link donde va a quedar publicada, donde va a salir publicada y la fecha, porque cada fecha, cada día hay una foto diferente, ¿no?